Niños de 0 a 7 años en Puerto Rico con lagunas y retrasos en sus procesos cognoscitivos. Niños con problemas en el habla, algunos de ellos dando rasgos que pueden confundirse con el autismo, despiste, falta de capacidad para el aprendizaje. Eso es lo que revela un estudio publicado esta semana por un periódico de circulación general en Puerto Rico y está aparentemente asociado con el COVID-19. Las últimas horas hablé con uno de los principales pediatras de Puerto Rico, el presidente del colegio, expresidente del Colegio Médicos de Puerto Rico. Y nos dijo esta era la pelea que teníamos los pediatras para que no se suspendieran las clases. No solo porque los niños necesitan las clases y se retrasan y se afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje, sino porque su salud, incluso su salud mental, se afecta. Está con nosotros la doctora Patricia Landres, es la presidenta electa de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, para ahondar en esto que parece muy grave. Y se complica más porque son dos estudios los que se revelan. Uno sobre los niños efectivamente y otro es una encuesta que se hace con los niños y con las familias, donde las familias se tienden a deprimir, se tienden a estar en situaciones de angustia y de tensión por la situación del COVID, de aislamiento también. Y entonces también se afecta a los niños. O sea, que los niños están afectados directamente y como rebote de la afectación de la familia. Gracias, doctora, por estar con nosotros y por querer compartir esta información con la revista Medicina y Salud Pública. Bienvenida. Gracias, saludos y gracias por la oportunidad de compartir este espacio con ustedes. Bueno, es tan grave como se plantea en esta historia publicada hoy por un diario de San Juan. ¿Son lagunas, retrasos en los procesos de conocimiento, niños que incluso por el uso de la mascarilla quizás no han aprendido a hablar bien? O sea, ¿tan grave es esto, doctora? Es grave y a mí no me sorprendería que fuese aún más grave de lo que se reporta en este artículo, ¿no? Y lo que ha surgido a través de estas investigaciones que sabemos que se toman algunas muestras para llegar a estas conclusiones. Y eso será remediable porque niños que tienen lagunas y procesos atrasos en el proceso cognoscitivo puede sugerir que a lo mejor el daño para esos niños o para ese grupo de niños es permanente. Ha ido mejorando, de hecho, el aprovechamiento académico. Hablé con el secretario de Educación y hoy estamos el doble mejor de lo que estábamos en el año pasado, que no había clases presenciales, ¿verdad? Después de las clases presenciales esto ha mejorado. Pero estas lagunas cognoscitivas y estos problemas incluso en el habla, etcétera, ¿esto es una cosa que se queda o se puede superar con alguna facilidad, doctora? ¿Cuál es su análisis? Bueno, todo en la vida tiene solución, ¿no? Y todo tiene un remedio y hay tratamientos destinados a trabajar con estas particularidades. Sin embargo, lo que nos evidencia las investigaciones y la práctica también es que a más temprano esa intervención, mejor efecto va a tener en ese sujeto cualquier tipo de tratamiento que le podamos ofrecer. Así que un menor a menor edad, valga la redundancia, va a tener una prognosis quizás más positiva que un estudiante que esté ya en escuela intermedia, en escuela superior. Y no es que no se pueda hacer o no se pueda lograr. Lo que pasa es que los mecanismos son diferentes, la disposición es diferente, porque no es lo mismo atender un niño o una niña de 3, 4 años, 5 años, en donde podemos utilizar juegos, en donde podemos utilizar otros mecanismos divertidos, a tener que atender un adolescente de 13, 14 años, que no quiere ir a terapia, que lo ve como que algo anda mal, que quizás sufre de las burlas de sus compañeros. Hay otros factores que también hay que tomar en consideración cuando nosotros hablamos de posibles tratamientos y planes de intervención. Sí, porque aquí estamos hablando de niños de 0 a 7 años en este primer estudio que se plantea, pero me imagino que de otras edades también están siendo afectados, sin lugar a dudas. Claro que sí, lo hemos hablado anteriormente, que la dificultad de estos asuntos en particular es que los efectos no se ven de inmediato. Probablemente, bueno, si nosotros tomamos en consideración estos niños de 7 años, por ejemplo, son niños que cuando tuvimos el efecto en el área azul, por ejemplo, más fuerte de lo que fue el terremoto y los temblores subsiguientes, eran niños que probablemente estaban o tenían 3 o 4 años. Así que a los 3 años no estamos formalmente en la escuela, estamos en un head start, estamos en un pre-pre, estamos en un cuido, así que hay destrezas que no se ponen en práctica, no se pueden evaluar a esa edad. Así que tenemos que esperar 4 o 5 años para poder ver esas destrezas puestas en práctica y poder determinar el efecto que tuvo una escuela cerrada hace 4 años atrás. Así que eso es lo difícil y complicado de este asunto, que muchos de esos efectos no se ven al momento y se ven o venimos a, como decimos en la calle, a explotar más adelante en la vida de esos estudiantes. A mí me impactó mucho, yo sé que la mayoría de la gente en Puerto Rico le tiene que haber impactado, que esto ha provocado incluso diagnósticos incorrectos sobre autismo. Es decir, que hay niños que han sido considerados autistas y lo que pasa es que han sufrido el trauma del aislamiento, del alejamiento de la escuela, de la nocio socialización durante la pandemia. Pero para que nos explique bien esto, ¿cuáles son los síntomas que da un niño autista? ¿Y cómo se pueden confundir con un niño que está traumado por no haberse relacionado con otro? Sí, lo que pasa es, primero hay que empezar desde una explicación bastante básica, al saber que las evaluaciones que se hacen a los menores de edad o a cualquier persona deben ser evaluaciones exhaustivas y evaluaciones especializadas, ¿verdad? Así que un menor tiene o cumple con un diagnóstico de autismo, nosotros tenemos que administrar las pruebas que precisamente nos ayudan a determinar. Así que muchas veces estamos viendo evaluaciones que se están haciendo ya sea por profesionales o otras personas que se toman la libertad de llegar a esos diagnósticos sin utilizar los instrumentos que están validados para esos fines. ¿Qué es para descartar presencia de sintomatología relacionados al autismo o no? Así que tenemos que empezar por ahí. Segundo, que nosotros muchas veces vemos que las personas generalizan. Rápido, un menor que no socializa con otro, ay, eso posiblemente es autismo. Un menor que es un poco más activo que otro o que otra, ay, eso es déficit de atención. Y queremos a todos darle una clasificación o una categoría diagnóstica y realmente no es así. Las personas necesitan entender que para cumplir con unos diagnósticos hay un manual, ¿verdad? De diagnóstico, un manual diagnóstico y estadístico donde nosotros los profesionales de salud mental necesitamos buscar como referencia. Esa persona necesita cumplir con unos criterios para nosotros poder confirmar o descartar un diagnóstico en ese sentido. Cuando hablamos del autismo es mucho más complejo de niños o niñas que no se comunican, que no se relacionan. Hay un factor de intereses restringidos, hay un factor de inflexibilidad cognitiva, hay un factor de conducta repetitiva. Así que son, es una gama de áreas que hay que evaluar y no podemos simplemente enfocarnos en que los niños o los menores no hablan con los demás o no socializan con los demás. O sea, ahí es que podría haber, ahí es que podría haber la confusión, ¿verdad? Porque hay niños que se habrán acostumbrado durante dos años a no hablar con los demás porque tienen su propio mundo y reciben las clases por internet. Y entonces cuando van a comunicarse con los demás, pues quizás entienden que no lo necesitan porque tienen su propio mundo, ¿verdad? Y entonces ahí se puede confundir. Ah, este nene es autista, esta nena es autista. Claro, porque si nosotros estamos bregando con estudiantes que han tenido cero socialización, estudiantes que la pandemia les tocó a los 3, 4 años, que nunca habían asistido presencial ni a un cuido, ni a un pre-pre, ni a una escuela. ¿Cómo entonces nosotros vamos a pretender que el primer mes que estos estudiantes lleguen a una escuela puedan entonces hacer relaciones significativas, socializar o poner en práctica destrezas que no han aprendido? O sea, si no han aprendido, o sea, yo no sé si a ti te pasó, ¿verdad? Ustedes en la prensa quizás no tuvieron tanto el efecto del distanciamiento porque tuvieron que seguir haciendo un trabajo para el resto del país. Sí, pero por ejemplo, la primera vez que yo fui a la universidad después de un año en casa presencial a una reunión, yo no sabía ni a quién hablarle ni a quién no hablarle. Me incomodaba que la gente me hablara porque yo estuve un año en el que yo hablaba con mi familia, ¿verdad? Con la gente cercana. Así que tuve que acostumbrarme a regresar a un grupo de personas, a desenvolverme, a quién no le molesta que uno le hable, a quién sí. Y cómo está la relación con fulano después de un año, con fulana después de un año. Así que bendito que le estamos pidiendo a niños que tras que van a salir de la casa por primera vez, van a pisar una escuela por primera vez en muchos casos. Segundo, tercero, van a conocer estudiantes, compañeros por primera vez, una maestra por primera vez. ¿Van a empezar a tener una clase presencial? ¿Qué más le estamos pidiendo? O sea, nosotros necesitamos darle un periodo de adaptación y un periodo en donde ellos y ellas puedan aprender destrezas para luego esperar que las pongan en práctica. Explíquenos, por favor, cuál es el riesgo de que un niño que no es autista sea diagnosticado como autista. ¿Qué se le da a un niño que es autista? ¿Se le dan medicamentos? ¿Se le dan unas terapias? O sea, ¿qué pasa con un niño que no es autista y lo diagnostican como autista? ¿Qué pasa con él? Mira, no solo con los que se le diagnostica con autismo, no con otros diagnósticos también. Primero es que partimos de la premisa que este menor de edad tiene unas limitaciones que probablemente no son del todo ciertas. Así que empezamos a mirar a este niño o esta niña de una manera diferente. No el tabú es otra cosa, sino mirándolos desde el sentido de que pensamos que no son capaces de hacer ciertas cosas o que tienen limitaciones. Entonces empezamos a darle unos tratamientos, unas terapias, probablemente terapia del habla, terapia ocupacional, terapia psicológica, etcétera, etcétera, unos acomodos, todo lo demás sin contar con el impacto para esa familia. Y entonces tener que educar a esa familia o pretender que esa familia aprenda sobre estos diagnósticos cuando realmente no son. Así que es como decirte, déjame darte comida cuando tú no tienes hambre, cuando tú estás lleno y yo sigo insistiendo que es hambre lo que tú tienes. Es como decirte, tómate este antibiótico para la bronquitis y tú lo que tienes es estreñimiento, por decir algo, es radical, ¿verdad? Completamente diferente. Así que nosotros lo que hacemos es que malutilizamos esos recursos y entonces los menores pierden. Porque no puedo decir que un tratamiento que ese menor no necesite va a ser efectivo. Ay, pues se le dio. No, porque pierde el efecto. Porque desde el punto de partida de que no lo necesita, nunca lo ha necesitado. Entonces eso crea un efecto en cadena porque entonces provocamos en ese menor o esa menor un efecto de invalidación. Porque entonces le estoy dando un tratamiento que no necesita, sin embargo, no estoy atendiendo lo que realmente necesita. Así que esto es lo que podamos. ¿Tú tienes alguna idea de cuántos niños han sido diagnosticados con autismo en Puerto Rico? Porque es que no es la primera vez que escucho que hay muchos malos diagnósticos de esta condición. Realmente en Puerto Rico no tengo el dato, pero creo que andaba por uno en 59. No sé si era a nivel de Estados Unidos y eso incluía a Puerto Rico. Obviamente se están diagnosticando más casos de niños con autismo, pero también hay que tomar en cuenta el factor de que tenemos más conocimiento que el que teníamos antes. Ahora se habla más sobre el autismo. Hay personas, profesionales de salud mental especializados en autismo que saben cómo diagnosticar y cómo trabajar con estos casos. Así que la promoción de los servicios. Hay pediatras que se han entrenado y que ayudan a identificar estas señales desde muy temprano. Terapistas del habla, terapistas ocupacionales que también ayudan en ese proceso. Así que sí ha habido un aumento en el diagnóstico de niños y niñas con autismo, pero también se debe al factor de conocimiento. Yo pregunto también si se debe al factor de cómo estamos viviendo. Sin hablar despectivamente de los autistas. Yo pienso que a veces vivimos con una sociedad pseudoautista, porque usted va a un restaurante a comer con alguien y en vez de hablar con esa persona, la persona puede estar cinco minutos ahí pegado al aislado de usted. Es como si fuera un rasgo autista. O sea, no habla con usted, habla con su teléfono y usted le sigue hablando y la persona simula que le está atendiendo, pero está más concentrado en el teléfono. Entonces, por eso yo pienso que hay que tener cuidado, porque si los niños hacen lo que ven y nosotros los adultos hacemos esto todo el tiempo, pues puede haber niños que han sido diagnosticados como autistas y son sencillamente niños que han aprendido mal, no se han socializado bien, porque los adultos sin pandemia o con pandemia no los hemos ayudado a socializarse bien. Pienso que puede estar pasando. Tenemos que, sí, es bueno que menciones que son rasgos, ¿verdad? Que se asocian con niños y niñas diagnosticadas con autismo, porque el diagnóstico del autismo es el trastorno del espectro autista, que quiere decir que no todo niño o niña con autismo comparte las mismas características, ¿verdad? Dentro de ese diagnóstico hay un espectro de rasgos que se repiten, que están en unos presentes y en otros no. El grado de intensidad, ¿verdad? En que se manifiestan esos síntomas, esa sintomatología también varía. La comorbilidad, que es la presencia de otros diagnósticos juntos al trastorno del espectro autista. Así que sí. En cuanto a lo que menciona, es lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Estamos perdiendo las destrezas de socializar, las destrezas de comunicarnos, las destrezas de decir buenos días, buenas tardes, los modales simples de antes, ¿verdad? Y nos estamos alienando o aislando, perdón, socialmente. Así que sí, eso es una parte de una característica, ¿verdad? Que comparten los niños o niñas diagnosticados con el trastorno del espectro autista. Sin embargo, eso no convierte a estas personas en posibles autistas, ¿verdad? Sino que es una característica que muy fácilmente se puede confundir y puede pasar. Ahora, por eso es que es importante que conozcamos, ¿verdad? Y esto es no solo para los profesionales. Esto es los padres, los cuidadores, los maestros. Nosotros tenemos que aprender. Tenemos que aprender y educarnos, ¿verdad? Una evaluación psicológica de cualquier nivel no puede solamente basarse en pruebas psicológicas, solamente. Nosotros tenemos que buscar la manera, primero, de recopilar un buen historial biopsicosocial. Porque, obviamente, un niño o una niña que ha pasado, por ejemplo, la experiencia del terremoto y los temblores subsiguientes, no se puede poner en comparación con un niño o una niña que no ha tenido esa experiencia. Si ha habido algún cambio significativo en el hogar. Mencionabas los padres extremadamente preocupados, deprimidos, ansiosos, ¿verdad? Todas esas situaciones repercuten en el funcionamiento de esos niños y niñas. Eso le decía que la otra etapa de la historia publicada hoy incluye un estudio realizado por la Universidad Carlos Alviso que más bien examina no solo a los niños, sino a la familia. Y cómo los niños son impactados por la familia. Quizás uno no se da cuenta de que un niño de cuatro, cinco o seis años, cuando uno está triste porque se murió un familiar o tenso porque un familiar tiene COVID o preocupado, angustiado porque el papá de uno tiene COVID y uno no puede ir a verlo o la mamá tiene COVID, ¿verdad? O el vecino. Uno a lo mejor piensa que los niños no entienden estas cosas, pero los niños lo captan. Y entonces eso revela la otra parte del estudio, que hay muchos niños con angustia, con depresión. Por esto explícanos cómo pasa eso. Cómo es que un niño que no está maduro puede captar también los sentimientos de los adultos. Casi sin hablar. Sí, los niños y las niñas tienen la capacidad de percibir y de darse cuenta, ¿verdad? Y entonces a veces cometemos el error de que hablamos o tenemos conversaciones de temas delicados frente a los niños o cuando ellos nos están escuchando, hablamos, ¿verdad? Y esto pasa mucho, que contestamos el teléfono cuando vamos en el auto y entonces lo tenemos en el altavoz. Y entonces esta conversación la llevamos, el niño o la niña va atrás jugando su juego electrónico, pero va escuchando. Entonces, ¿qué pasa? Los niños y las niñas, cuando captan algo, lo perciben o escuchan alguna noticia, alguna conversación, si nadie les aclara el asunto, si nadie se sienta con ellos y ellas a dialogar y a saber qué fue lo que escuchó, qué es lo que le preocupa, qué es lo que sienten y piensan, los niños van creando su propia historia. Entonces, van creando una historia que muchas veces puede ser como bien pesimista o trágica, ¿verdad? Entonces, una vez los niños y niñas se crean esa historia, la marcan como si fuese real y eso es la parte que ellos se creen o la versión que ellos y ellas se creen. Entonces, eso sigue siendo la verdad para ellos o la versión real para ellos hasta que no viene un adulto o una adulta y le corrige esa información o le da información nueva. Pero, ¿qué pasa? Que si nosotros no sabemos que eso está ahí grabado, no hay manera de nosotros entonces tratar de hacer algo por aclararlo. Así que esto es un proceso más complejo de lo que parece. Y qué bueno que traes esta parte del componente socioemocional, porque muchas veces, muchas veces, estas manifestaciones en el aspecto académico o en el aspecto cognitivo tienen mucho que ver con el factor socioemocional. Niños y niñas que no pueden atender en el salón porque papá dijo que no tenía para apagar la luz o no tenía para apagar el agua o no sabía que iban a comer esa noche. Y entonces, nadie sabe que ese menor o esa menor se quedó con esa preocupación. Así que es como cuando uno sale de la casa y está en medio de una reunión o trabajando y dice, yo habré apagado la estufa o yo habré cerrado el portón cuando salí, ¿cuántos de nosotros podemos concentrarnos 100% teniendo alguna preocupación? Yo habré apagado la luz realmente. Ay, mi gente, yo habré enviado esa carta o yo le habré dicho, le habré dado chavos a los nenes para la merienda. Por cosas simples, imagínense en una mente tan pequeñita, tratando de aprender matemática cuando está pensando que quizás no tiene nada que comer por la noche cuando llegue. Y entonces tenemos que tener cuidado porque muchos padres adultos, padres y madres, manipulan, exageran, ¿verdad? Y dicen cosas exageradas y el niño se lo va a creer. Es que no va a haber nada para comer esta noche ni en la semana porque tú eres un botarata. Y entonces a lo mejor la mujer lo está diciendo de manera manipuladora, ¿verdad? Exagerando un poco la nota, que a lo mejor el hombre tampoco ayuda. Y entonces el niño se lo cree. Claro, y el sarcasmo, utilizamos mucho el sarcasmo ir a sembrar una planta que dé dinero. O cuando, qué sé yo, o deja ver si ese palo me da un par de pesos. Entonces, o sea, lo estamos haciendo nosotros adultos. Yo tengo una sobrina y a veces yo uso mucho el sarcasmo y me dice, ¿está siendo sarcástica o es en serio? Tiene 12 años, pero me lo preguntaba desde los 8. ¿Por qué? Porque esto como que no hace sentido. Pero no todos los niños y niñas sienten esa confianza y esa libertad de preguntar. Ni de decir, mami, es verdad que no vamos a tener que comer hoy. Y a veces esto es tan impactante que si los papás lo vieran, a veces yo tengo menores en mi oficina y cuando resulta es un comentario que escucharon, es algo que le dijeron. Cuando yo lo siento y le digo, dile a mami cuál es tu preocupación o dile a papi cuál es tu preocupación, los papás hasta lloran de la sorpresa y de darse cuenta de que un comentario tonto creó todo un torbellino de ideas y de preocupación en un ser tan pequeñito. Así que a veces no es que no es que nosotros, verdad, porque vamos a cometer errores, vamos a decir cosas fuera de lugar, pero es estar pendiente y es monitorear y es saber qué está pasando en mi casa, en mi núcleo que pueda estar afectando a mi hijo, a mi hija o a cualquier menor que yo tenga bajo mi cuidado. Igual que tenemos malos diagnósticos de autismo, revela este estudio que hemos reseñado aquí, podemos estar teniendo malos diagnósticos de años para la corriente de educación especial. Yo he escuchado a muchos educadores que me dicen, nosotros no podemos tener tantos niños en esa corriente, esto tiene que ser un error y es posible que no estamos viviendo bien, doctora. Esto es un problema que yo creo que necesitaríamos una serie de programas destinados a este asunto, porque es algo que venimos mencionando hace años, por no decir décadas. Primero, cuando mencionaste lo del secretario de Educación y la mejoría en el aprovechamiento académico, nosotros tenemos que entender también que el aprovechamiento académico son las A, B, C y D que sacan los estudiantes, eso es una medida, eso no nos dice nada, nada con relación a cómo está ese funcionamiento cognitivo de esos estudiantes, la atención, la concentración, mucho menos el funcionamiento socioemocional. Sí, yo no quiero sonar pesimista, pero cuando decimos hay una mejoría en aprovechamiento académico, las personas no pueden dejarse engañar por eso, porque ¿qué quiere decir eso? Que habían 200 A y ahora hay 300. ¿Cuántas cosas pueden influir en el hecho de que un estudiante de B se mueva A? Pero eso es para que veamos lo ciego que a veces aparenta estar este sistema de educación en cuanto a lo que significa, a lo que significa ese funcionamiento cognitivo y a lo que realmente implica un proceso de enseñanza-aprendizaje. Y decir que un estudiante aprendió va más allá de A, B, C, D y F. Y decir que un estudiante domina unas destrezas específicas va más allá de las notas que les damos en exámenes, en pruebas cortas, en la libreta, en que te portaste bien, en que trajiste los materiales y te di un bono de 10 puntos. O sea, nosotros necesitamos cambiar este discurso y darle mucha importancia a lo que es realmente el funcionamiento y el desarrollo de destrezas en nuestros menores. Gracias, doctora. Me parece que ha sido muy aleccionador y muy importante tener su reflexión. La presidenta de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, la doctora Patricia Álvarez. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la oportunidad. La psicología es ciencia. Nosotros cubrimos la ciencia porque la ciencia es noticia. Somos noticia. Somos ciencia. Esto es la Revista de Medicina y Salud Pública de Puerto Rico. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud